¿Qué hacés, Julito? Nunca necesitaste permiso, vos. Esta es tu casa, hermano, y Máximo, con la paliza que le pegaron a los amarillos ahí y a los traidores de bajada grande, pero paliza mal les pegaron a ustedes. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, querido, excelente. Sí, realmente sí, realmente fue así, trabajando no solo contra los adversarios, sino por ahí un distinto grupo que por ahí se hacen ver y lamentablemente sabemos quiénes son, así que, como decís vos, bueno, hicimos todo el esfuerzo, dejamos hasta lo último, trabajamos bajo el agua todo el día, la verdad que, por ahí como decía aquí, que una lliga de militancia porque andábamos todos mojados, nos cambiamos como tres veces bajo el agua, queríamos duplicar, triplicar lo que fue la PASO y logramos triplicarlo los votos del día anterior, realmente muy buen trabajo, la verdad, todos los chicos, aprovecho ya que estoy al aire para hacer un agradecimiento a todos los chicos que dejaron todo, no habían nombrado a todos en conjunto, la verdad que una cosa de loco lo que hicieron y a la gente, a la gente, a los vecinos, que volvieron a confiar en nosotros, así que un agradecimiento grande para todos, así que la verdad que fue una fiesta acá para nosotros, a ver, el día, el día que pensábamos que no se iba a poder sacar la gente, la verdad que la gente inundada nos recibía, salía a votar con nosotros, así que la verdad que re bien, re bien, gracias a Dios, le agradezco a todos los vecinos por haber confiado en nosotros y haber salido a votar el 22. Perfecto, Julito, un fuerte abrazo, hermano. Gracias, gobernador. Y esperá cuatro años más, por favor, que te vas a dar el gran gusto de verlo a Beto Valgobernador. Bueno, bueno, acá se hizo todo, pero lamentablemente, en otros lugares no pasó lo mismo y es lamentable que no haya llegado, porque la verdad que hubiese sido un día esplendio que hubiese ganado Rosario. Hay que, de alguna manera, y de la gestión de Rosario va a depender mucho, porque acá se necesitaron 7.000 votos más para no tener que depender de otros lugares. Así que, bueno, hay que trabajar sobre eso. Julio, te dejo un fuerte abrazo. La verdad que ha hecho mucho, mucho. Sí, 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 sí. Y va a ser difícil, pero yo creo que tiene una capacidad de Rosario y sé que va a andar bien. Sí, va a andar bien, va a andar bien, ¿sí? Gracias, Julito. Un abrazo, hermano. Gracias, querido. Chao, querido, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Abrazo, Rubén. Chao, Miguelito, chao, Miguelito. Hasta luego. No, estuvieron los dos, viste, que el otro tenés, viste, que medio, viste, medio achicado, así, ¿no? No, no, vos estás al aire, metéle pata, hermano. No, no. Rubén. ¿Eh? Rubén. No entiendo qué. Rubén. ¿Qué pasa? Chao, Guillermo. Perdón. Chao, 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 chao. Había colectivos y muchos estaban felices porque fueron gratis, ¿te das cuenta? No, eso es la señora. No, 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 no. Gracias.